La confianza de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenos días familia Loto y gracias por tu fiel sintonía. Es un placer para mí acompañarte hoy martes 6 de abril del 2021 con el reloj llamarquen las 11 en punto de la mañana. Mi nombre es Ojalin Clemente y soy en compañía de nuestra auditora que lea transparencia a cada uno de nuestros procesos. La diversión la comenzamos junto a Pega 3. Atentos porque conoceremos los 3 números ganadores que te irán ganar hasta 100.000 empiras. Atentos, primer número ganador y este es el 09. Segundo número ganador suerte y este es el 30. Tercer y decisivo número ganador y este es el 17. Con mucho gusto reitero los 3 números ganadores 09, 30 y 17. Continuamos con tus 2 números favoritos junto a Premiados y Premiados Mix. Atentos porque se viene el primer número ganador, primer dígito y este es el 0. Segundo dígito suerte y este es el 5. Primero número ganador 05. Segundo número ganador, primer dígito y este es el 1. Segundo dígito, atentos. Y este es el 5. Segundo número ganador es el 15. Con mucho gusto reitero los 2 números ganadores 05 y 15. Con tu boleto en mano dime tú que soñaste hoy porque conoceremos el número ganador para la diaria Mucha Suerte. Suerte, te recuerdo que el nuevo ganador para nuestro loto super premio es un nuevo monte en 5 millones de límpidas con tu jugada doble. Atentos porque se viene el primer dígito y este es el 3. Segundo dígito suerte y este es el 1. Y el número ganador para la diaria es el 31 con su símbolo de sueño Alacran. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en el vientre. Los números que se le relacionan es el 47 y el 44. Si te invertiste para MultiX atentos porque conoceremos la esfera ganadora, suerte. Y esta es jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste para la diaria. Pero si te invertiste para más 1 atentos porque conoceremos el número favorecido, suerte. Y este es el 7. Con mucho gusto reitero el número ganador para la diaria es el 31 con su símbolo de sueño Alacran. Para MultiX jugada gratis y para más 1, 31 más 7. Recuerda que llenos de esperanza, loto te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo loto. Atentos porque en breve noticias nacionales e internacionales en nuestro segmento de actualidad. Y les presentaremos el testimonio de Angie Pamela López, una maratonista y triatleta hondureña que gracias a su perseverancia ha tenido grandes logros en la práctica del deporte. No se pierda también los bombazos de las redes sociales que hoy llegan con publicaciones explosivas de los famosos. Vamos de inmediato a la información nacional e internacional en las noticias de actualidad de hoy. Mire, se ha destacado ya y por parte de las autoridades correspondientes se ha anunciado que sancionarán a las empresas de transporte que incrementaron el valor del pasaje del transporte público durante esta Semana Santa. En este sentido, el señor Rafael Ruiz, quien es el presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en Honduras.